Una de las hinchas mas fanáticas de Cerro Lorena Arias Vamos a ver las reacciones de Lorena Va al partido entre Guaraní y Cerro A ver como reacciona, tranquila, mira Si me ve se va a esconder seguro A ver como reacciona Lorena llevando hasta acá Guaraní Se defiende Cerro Me calore Un poco nerviosa, apretando las manos Mira Cecilia la pelota, tocó para Cecilia Concentradísima Lorena Ahorita para Cerro Ahorita para Cerro Concentradísima Lorena Ahí mira, está contando cosas Se ha dado cuenta que estamos filmando Mira un chico que tiene un sueño Muchas gracias a la cabeza Bueno, nos quedamos acá hasta que termine el partido ¿Para? Está muy picado Presentación de donde me sienta Hablando de un sustente que está acompañando Se sentó otra vez ¡Gracias!